Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, una semana más con los calores, para... bueno, esta semana un poquito más tarde de lo habitual, y es que hemos sudado demasiado y nos hemos deshidratado y hemos tenido que ir a por líquido. Cada uno que piense el líquido que quiera. Nada, qué gilipo, ya estoy hoy para empezar. A ver, Ricar se porta bien. Bueno, no sé, suele que sea clarito. Bueno, pues aquí estamos para hablar de lo que se puede hablar. No sé si de una banda americana que vende hasta su madre o... No sé, ¿qué os ha pasado hoy? No, veníamos a hablar de Harry Smith, pero no hemos liado, no sé qué ha pasado. Sí, nos hemos confundido de grupo americano. Buscando fotos de uno que nos ha ido a la mano y nos hemos ido al otro. Esto es un complot, en toda regla. Bueno, no sé, oye, yo veo, vengo virgen, no sé de qué hablar, ¿no? Esto... Pues han pasado muchas coserías esta semana, ¿eh? Lo último que hemos estado hablando, que ha salido así hablando por hablar, ¿quién nos ha comado un petardo y ha estado bailando con Marley? Yo. Bueno, una cosa, hablemos lo que hablemos, seremos unos metalpacos y hablaremos siempre de lo mismo. No, pero no, 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 pero es que han estrenado Bon Marley y One Love, pero es, o sea, es un biopic. Lo que pasa es que estoy mirando aquí en Film Affinity porque me llegó la invitación para poderla ver y tal, y le están pegando unas hostias, pero es agiografía. Agiografía. Esos que han fumado los que lo han visto. Eso que es, la biografía de los hippies. Bueno, queremos saber, vamos a preguntarle al público, si como metalpaco podemos hablar de Bon Marley aunque sea Ricky. A mí me gusta. ¿Una metalpaca puede escuchar Ricky o no puedo? Es cierto, un inciso, una agiografía es la biografía de un santo. ¿De un santo? Sí. ¿Que fuma o que no? Eso nos tocó a problema de garganta. Las puntuaciones de la gente que se dedica al cine, que son críticos de cine y que como podría ser yo, cualquiera de vosotros, bueno, ellos tendrán más conocimientos técnicos. Pero yo creo que a quién podría hablar mejor de esto por el montón de festivales que ha ido de Sitges es Xavi, pero todos le meten bastantos palos a la película, pero yo creo que se ha de ver, porque al final el público vota un 5,4 y una cosa es lo que dicen los críticos. Sobre diez? Sobre diez, sobre diez. Y hay críticos de todo el mundo, pero bueno, vamos, el actor que hace el papel de Bon Marley es Kingsley Ben Adir. No sé quién es. No he tenido el gusto de cenar nunca con él ni nada, no lo conozco. Pero seguramente es porque endulcen mucho la vida de él, como ahora os viene todo tanto y recortan tantos trozos de la vida de los artistas. Si han dicho lo de a geografía es que supongo que lo pondrán pues como eso, como un santo, ¿no? Como alguien. Un salvador. Un ser de luz que vino a la Tierra. Te digo yo, a ver, si me da la posibilidad la veré, porque los biopics normalmente me gusta verlos. También es cierto que si hablamos de biopics es que que me hayan gustado, de todos los que llego a ver, creo que ninguno. Creo que no hay ningún biopic que me haya... Bueno, sí, el que hizo Clint Eastwood sobre la vida de Charlie Parker, pero quitando ese nuevo Bohemian Rhapsody me pareció, vamos, una mierda pinchada en un palo, por ejemplo. Ahora que hablas de Clint Eastwood, ¿habéis visto al pájaro este en las Olimpiadas que es otro Clint Eastwood? Que se mete en el bolsillo y pega tiros vacilando. No, es que este señor, si no he leído mal, es policía, es un policía turco. Sí. Y entonces, pues pasa de... No le voy a ponerme en situación. Será el... Sí, el tío este... ¿Plata no ha ganado, Ricard, la plata en tiro? Yo no lo sé. Yo he visto la... Me lo comentó mi hija, dice... ¿Has visto el tío este que se pone la mano en el bolsillo, va con el polo de Turquía? Sí, sí, sí. Se ve que ahora pegar tiros en las Olimpiadas es un olímpico. No, pero la gracia del tema viene es que todos los demás participantes pues iban súper preparados con los cascos aquellos, los auriculares, para evitar el ruido, con las gafas, digamos, aerodinámicas, para apuntar mejor. Y llega este señor, el torrente turco, se saca la pistola del bolsillo y consigue la plata. Bueno, porque a lo mejor en su país hay menos recursos, ¿no? Puede ser, joder. Yo digo, yo lo que he visto es como es torrente en versión turca. Que, por cierto, dijeron que harían la sexta parte de torrente, lo dijo este, el segura. Bueno, después de... ¿El segura que lo van a engordar otra vez? Bueno, no sé, puede estar ahora que lo hayan... No sé, pero el otro día lo oí, no sé dónde fue, y dijo que está en ello también, ¿eh? Por lo bien que está ese hombre ahora, por Dios, que se lo cargan, como es un gordo y se lo carga. ¿Todo qué es chinita? ¿Bambú? ¿Lo que come los sopandas? Bueno, ya veis que hemos empezado bien. He empezado por Bob Marley. La torrente. Torrente turco. Y bueno, y que sepáis que yo, si no tengo una imagen bonita detrás, porque me la han censurado previamente mis amigos, pero con un criterio bastante lógico. Y no puedo ni decir que era un torero que le estaban metiendo un cuerno por el culo. Pero bueno, aunque no estén en polémica... A ver, no te censuramos nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo con poner esa imagen y la apoyo. Es preciosa. Pero no se puede incitar al odio. O sea, ellos pueden matar, no pasa nada, pero tú no puedes poner la imagen esa. El arte del toreo. Yo aquí en Sevilla eso me lo trago mucho, porque tenemos la plaza toro ahí a... Tiro vueltas. Acabo de ver la noticia del mes. ¿Ahora mismo? ¿Ahora? Sí, sí, sí. Estaba abriendo cosas. Y al nivel de gilipollez ya están. Yo he visto el chivatazo de leyenda hace una hora o dos. ¿Chivatazo? Bueno, eso también me interesa. Pero bueno, es que... Traduzco literalmente. Mira a James Hetfield cantar en tono muy agudo, por decirlo así. Una versión de Enter Salman de Metallica con la ayuda de Helio. Eso es una noticia. Pero eso lleva toda la semana dando vueltas. Pues lo acabo de ver y me parece la cosa más gilipollas de publicar en cualquier medio que hable de rock. Es decir, ¿es noticia que el señor Hetfield cante como un pitufo Enter Salman? Llevan una semana hablando de lo mismo y repartiendo la misma imagen una y otra vez. Y él la compartió en su red de cinco mil veces, porque a la gente le hace mucha gracia las cosas que hace ese hombre. Pero bueno, gran parte de la prensa musical funciona así, ¿eh? Yo creo que lo mejor de eso es la tos que tiene de fumar al final del lote de Helio que se da. Esas dos es lo mejor de ese vídeo. Eso para mi gusto. Bueno, pues disculpad porque voy tarde, voy tarde. A ver, chivatazo, chivatazo. Venga. Chivatazo, por lo visto, que yo no tengo ni puta idea, pero digo, voy a ver si a alguien, porque como siempre chivatazos de tos, me veo en un comentario. D'Artagnan, yo no conocía esa banda, ¿vale? No tenía ni puta idea que existían. Por lo visto, esta banda ha compartido el cartel que va a subir leyenda a las ocho de la tarde, antes de tiempo, y la han vuelto a quitar de sus redes. ¿Qué pasa? Que como la gente está en Movipar, han hecho una captura de las redes de los notas y la han subido en los comentarios. Y sale cartel de leyenda, Powerball, bueno, pero espera, lo voy a enviar. Para el año que viene, vaya. Sí, Biss in Black, los innombrables, porque yo no sé cómo se pronuncia esto, que es alemán. A ver si alguien sabe pronunciar esta banda, por favor, me encantaría saber decir ese nombre, porque esto es alemán. Intentando ponerme con el inglés, pero con eso, eso, yo seguro que no lo pregunto. Venga, ¿quién es capaz de decir la tercera, por favor? Esta. No, pero entra a la web de tu amigo y lo verás. Él ya lo ha compartido como noticia. Yo nunca comparto una noticia hasta que no lo hace un medio oficial, porque odio las fantasmadas, ¿sabes? Yo lo puedo decir, lo comento, es una captura de la gente, pero si no lo hace el medio oficial, me niego a compartirlo como noticia, porque realmente no lo es si no se dice oficial. Bueno, a mí me está bien que lo hayan subido, porque un año vista ya sé que no iré. Hombre, si el relleno es este, que aquí más que banda lo que hay es mucha pista para grabar. Pero bueno, en verdad al público le gusta más esto que los grupos. Bueno, Powerwolf puede ser un aliciente porque hace que no vienen, no sé, bastantes años, ¿no? Estos vienen con disco nuevo, además. Sí. Ya, como ahora no va a venir nadie ni viene nadie, pues la única posibilidad es festivales. Y estos no sé cuántos años hace que no vienen, pues bueno, vale. Muchos de Lesión estuvieron teloneándolos en Leyendas hace dos o tres años. Bueno, quiero decir, en gira, normal. Festivales ya sabemos que son un mundo aparte y que aquí sí que hay posibilidad de que venga quien sea. Por cierto, voy a dar una noticia que sí que es exclusiva un poco, porque esto me lo ha dicho esta mañana Joan Torres, que es el director del documental The Legend, que está dando mucho trabajo el tema, que al final se va a poder, él supone que en octubre, que la gente no se preocupe si hizo de mecenas, que al final se va a retrasar un poco, pero que se va a estrenar. Y que va a ir en plan, la intención es ir en plan filming y cosas de estas potentes, ¿eh? Pues tal. Estaría bien que no tuvieses que, no sé dónde buscar para ver este tipo de cosas, porque... Y Ricardo, ¿el Inédit? ¿No es una posibilidad de estrenarlo en el Inédit? También está en ello el chico este. Además está muy introducido, Inédit, Filmin, todas estas historias. La verdad es que se están haciendo bastante bien las cosas a nivel de todas estas plataformas y estos festivales a nivel nacional. Y que la verdad es que acogen a gente, pues bueno, gente del país y con proyectos chulos. Es que en Filmin, de hecho, hay muchos documentales de muchas bandas que dices, joder, vale, tendrían que estar en el RTV2, ahí en el Retrovisión de España. Bueno, allí están los de siempre, el Calamaro, el otro y el de la moto. Creo que lo quitaron. Había uno de Burnin, el de Televisión Española. Pues no lo sé, pero por qué lo han quitado. No sé, debe ser un tema de ellos a nivel interno o algo, no sé. Sí, yo lo pillé cuando estaba bastante chulo. No, el de Burnin yo lo he visto. Es que estoy practicando, Marta. Ah, es verdad, Albert, que tienes que decirnos el grupo en discurso. No, porque, joder, es que tengo curiosidad por saberlo. Ah, ¿soy yo quien tiene que decirlo? Yo no sé, yo alemán estoy aprendiendo inglés, no me voy a meter en el demás, pero hasta que termine uno y ya empiezo con el otro. No sé, yo de alemán no tengo ni puta idea, ¿eh? Yo menos. No sé, esto que se deben decir, Fewerswatch o algo así, Fewersbass. Pero con más mala leche. Ya. Fewersbass, una cosa así. Fewersbass, Fewersbass. Fewersbass. Pero y aquí hay uno que es, no, Robbe no, Robbe no es. ¿Qué pone aquí? El del primer loco no sé qué leche pone. Robbe no. Nos van a insultar por no saber decir los nombres, lo sabéis, ¿verdad? Bueno, no sé, es que también algunos logos de grupos se las traen. No sé, este, yo... Y el impronunciable, además, es Exclusive Festival Show, ¿eh? In Spain. Sí, 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 es impronunciable. Ahora vendrá cuando... No sabemos quién es su nombre, pero solo los podemos ver en ese festival. Pero bueno, ahora sabéis que vendrá el que, ¿cómo? Que no sabéis quiénes son estos, si no sé qué, no sé si tienen no sé cuántos discos, no han hecho no sé qué y tal. Pero, a ver, no lo sabemos porque somos unos metalpacos. Pero, oye... No, soy metalpaco con esto aquí. Quizás que nos vamos a poner a alguien recién estrenado, ¿eh? Tira la foto más daño que yo. Oye, mira, en el último... En la última movida que tuvimos aquí en redes, tenemos 26 comentarios. Y, bueno, gente con un criterio muchísimo más... Bueno, mucho mejor que el mío, seguro. Y, bueno, ya lo pongo, Xavi lo peor. Sí, 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 el Xavi lo peor. No, no, además, quieren venir todos con nosotros a Chueca, Ricardo. Sí, sí, sí. Todos quieren venir con nosotros a Chueca. Pero, ¿qué os pasa con Chueca si seguramente sea el barrio más divertido de Madrid? No, si no digo que no. No, no, yo lo único que dije la semana pasada fue que la peña esa que expliqué, la chorrada que expliqué veniendo del concierto de metal, que se bajó en Chueca. A partir de aquí, cada uno ha interpretado... Ya, pero tú sabes que la gente se ofende con un suspiro. Aquí es que, por ejemplo, en mi barrio, como... Aquí nos damos los buenos días insultándonos. O sea, que imagínate. Bueno, pero eso es viejo, ¿eh? Yo me acuerdo de... No hace tanto de... Bueno, quedo había con colegas, ¿eh, cabrón, qué haces? No sé qué. Es decir, eso... Mal gusto, pero entre colegas siempre pasa, ¿no? Habrá algo más bonito. Bueno, vamos a hablar de algo interesante. Como que Aromí se retira... Uy, nadie se lo esperaba. ¡Qué sorpresa! Sí. Habrá gira de despedida, ¿no? Hay... Nadie lo espera, eso tampoco. Habrá gira del comunicado. Habrá una gira para celebrar el comunicado. Ahora, ahora, pero es que es acojonante, porque la noticia es las noticias de las bandas haciendo de la noticia, noticia. O sea, de la opinión... Brian May llorando por las retiradas de Iron Mead. Nicky Sick llorando por las retiradas... Pero si se sabe desde hace un año. Sí, sí. Se lo dijo ya el médico de... Coño, ¿cómo se llama el médico? El pornoi, ¿no? Se llama como el batería de... Coño, ¿no? Se llama pornoi también. No, pero... Es que al hombre se lo puede encargar de la voz y se pone a cantar. No, pero ya... Pero dejando de lado lo de la voz del Steven Tyler, ya tocaba, ¿eh? Ya tocaba y mira que soy fan, ¿eh? Es una de las mejores bandas que ha dado Estados Unidos. Todo el mundo quiere ser los Stones. ¿Te acuerdas cuando decías los Rollins? Los Rollins, sí. Qué tiempos, ¿eh? Qué tiempos aquellos. Es que sabe lo que pasa, que yo escucho mucho al pirata y el pirata dice los Rollins. Sí. Y claro, yo lo entiendo porque él es de otra época y no es normal que lo diga. Y a mí se me pegó eso. De los Rollins. Y me ha gustado mucho modificarlo. Sí, los Stones. Y sigo pensando que es una cosa que se dice más en el centro de España, los Rollins. Sí. En Cataluña que decimos más los Stones. Sí. Sí, supongo que tenemos la influencia de Tardá. Eso es culpa de Tardá, estoy de acuerdo. No puede ser, pero es que es eso. Yo cada vez que escucho al pirata en la radio, los Rollins, los Rollins, yo me cago en la leche con alguien. Cállate, que me ha costado mucho quitarme la manía. Sí, sí. No, no, pero a ver, yo personalmente a Erosmith he tenido el placer de tenerlos, a verlos delante mío y aquellas épocas que vinieron a Barcelona. Bueno, a Barcelona porque me coincidía cuando venían a Barcelona y yo soy muy fan de Erosmith. Sí, pero me parece que es mejor una buena retirada que, por ejemplo, Paul Diano. Uf, bueno, Paul Diano creo... Porque una cosa de vosotros, en el Rockfest, el último que tocaron a Erosmith, ¿estuvo alguno de vosotros? Yo diría que sí, yo sí que estuve. Hice una foto de puta madre de Erosmith. Yo, ves, no fue un mal concierto, pero ya se veía que aquello no chutaba. ¿Qué año? 2017, 2018. O sea, molaba, pero era una banda que iba medio gas. O sea, iban en segunda. Poner la tercera y no, no conseguían ponerla. Ahora, ya, hay que reconocer una cosa, que en estos festivales, todas estas bandas, igual que el año que, el año, bueno, ya no te digo los Parpel y toda esta gente, pero ¿quién fueron también los White Snake? Ya cuando vinieron, se vinieron a despedir. Y ya, estamos hablando, es que el cover de Ilepar, el año que estuvieron en el Rockfest, vale, y dice, hostia, claro, impresiona, vaya espectáculo. Y que hace dos años, o tres, estuvieron, no estuvieron en Madrid, en el Wanda, con los White. Son más jóvenes, ¿no? Con Mole Crew. O Verdey es más joven, ¿no? Bueno, eso. ¿Le pasó más jóvenes? Bueno, bueno, bueno. Y, oye... O Verdey es mayor, que O Verdey ya pasa de los 70, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues todavía no llega la cara de mi abuela. Yo creo que hay bandas que ha usado muy bien esa dignidad de abuela, que es, por ejemplo, Saxon, que lo aguantan mejor. El Halford cuando te da el micro y canta tú. Y, bueno, el Udo, que está chungo otra vez. Usted está jodido, ¿eh? Es verdad. ¿Qué le pasa, Udo? Yo esto se me ha escapado. O sea, salió un comunicado del hijo suspendiendo, creo, gira para... Creo que tienen gira dentro de algunos meses o no. O era Bolos ahora, no me acuerdo muy bien. Pero que está... Bolos suspendieron, algo suspendieron y que se ve que su padre no anda muy fino, ¿no? Hospital, ¿eh? Hospital, está en hospital. Pero es que no sé si os acordáis, pero ya hace años, me imagino que habláis de Udo Dick Snyder, ¿no? Sí, sí. Ya tuvo un par de infartos, ¿eh? Pues debe ser por ahí la cosa. Ya tuvo un par de infartos y te hablo de hace igual 10 años, ¿eh? Sí, que dijo que no cantaría nunca más temas de hace. Sí, y le dio el infarto. Sí, sí. Pero, hostia, pero yo el otro día vi el bolos, esto de la gira de Paul Diano en Latinoamérica. No sé dónde es. No sé dónde lo he visto. Digo, pero, aparte, yo creo, a ver... No, por favor, no. Yo Paul Diano lo conocí cuando iba con los Battleson, estoy hablando de los 80 y... 86 o por ahí. Aparte que era un farlopero de la hostia. Sí. Me pareció... Era una época que había mucho exceso de todo. Creo que en esto hemos ganado. Los músicos hoy en día son gente mucho más sana que no lo eran todas aquellas generaciones. Y él era un pasador de frutas. Esto no lo estoy criticando tampoco, pero simplemente que, oye, pasearse por el mundo haciendo esto en una silla de ruedas, oye, que ya es bastante chungo, ¿eh? Porque estar calentado es una puta mierda. Pero es que él se lo ha ganado, ¿eh? Bueno, también te comento que en el grupo... Bueno, comentamos el grupo de WhatsApp. Yo lo vi hace unos cuantos años y cuando hablo de hace unos cuantos, igual te hablo de más de 10 años. Y posiblemente sea uno de los conciertos más lamentables que he ido en mi vida. No de él, sino de la música en general. O sea, en 40 años que llevo yendo a conciertos debe ser lo peor que he visto. Ya cojeaba, ¿eh? Ya cojeaba en ese. Ya iba arrastrando la pierna. Pero aparte todo era cutre. A él le daba igual 8 que 800. O sea, es que, ¿sabes? Una persona que está ahí que se le asuda todo. Es que él no lleva ni su propia banda. O sea, él cuando va a hacer una gira dice, oye, ¿me traéis cuatro músicos que toquen? Y ya está. Pues tú, el nabo, pero... Bueno, si son temas de Maiden, además no es difícil. Es lo que te iba a decir. Como todo el mundo se sabe los temas de Maiden, pues cuatro que toquen y para adelante. A la mayoría tocarán casi gratis. Pero eso lo hizo toda la vida Chuck Berry, ¿eh? O sea, Chuck Berry giraba al solo y iba contratando músicos en las ciudades que iba tocando. Pero estás hablando de Chuck Berry. Sí, claro. A ver, Chuck Berry es poldiano. Es como decir... Sí, sí, no. Bueno, cuidado con los fanáticos de Maiden, que son tacos de pisado. No, es que es muy decadente. Todo lo que tiene que ver con poldiano es decadente. Pero que poldiano está claro. Se está moviendo porque lo necesita ese tío que cobra. ¿De dónde se hacapazado ese tío? Nada. A ver, que tiene royalties de dos discos que grabó con Maiden que se venden bastante, ¿eh? Que son, al menos que le hiciera algún disparate con los derechos. O es un disparate o no le dará la vida. Porque no pienso que se quiera mover. Está dando como sea. Porque te digo, poldiano no es Blaise Bailey que grabó las dos mierdas aquellas. Es el Virtual Eleven y el... Joder, a mí me gustan. Me gustan esos dos discos. No mato. Que grabó el primero y Killers, ¿eh? Vaya dos obras maestras. Es eso, Killers. Yo no sé si se quedaron los derechos los otros. Sí. Pero la dignidad de Blaise Bailey, por ejemplo, no es la misma. No, a ver. Es que lo de poldiano es inadmisible. Pero cuidado, ¿eh? A mí Blaise Bailey me parece un patán, pero sí, lo veo, lo veo digno. Ojo. No, es digno, es digno. Además, va a unos límites de intentar, o es gilipollas, o a unos límites de intentar cuidarse la voz. Porque yo me acuerdo la última vez que lo vi, que ni antes ni después del concierto firmaba todo. Se hacía fotos con todo el mundo, pero no le sacabas una palabra. Para cuidarse la voz. No le sacabas una palabra. Ni una. Bueno, pero puede ser, porque a lo mejor no sabe hablar, ¿no? Bueno, cantar no, eso está claro. O sea, a mí me gusta Blaise, ¿eh? Me gusta además mucho el Wolfsbane. Eres fan. Soy fan de Blaise, no me dongué los cojones. Y eres fan de Wolfsbane. Y de Jen. Creo que eres la primera persona que he conocido en toda mi vida que es fan de Wolfsbane. No, no, y conozco dos más. En Sevilla somos tres. Hay tres fans. Mira, acabo de recibir una... Tienes más en todo el mundo. Hostia, ¿os reunís? Mira, os voy a pasar... Hola, chascollejas. Os voy a pasar al grupo. Me acaba de llegar una notificación que mi dominio de metalpaco.es se autorrenovará el próximo 13 de agosto. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Una página que se llama metalpaco.es y no la estamos aprovechando? No, no el dominio yo. Pero, ¿tú sabes la de cosas que podemos hacer con eso? La de maravilla que se puede hacer con esa página, Dios mío. Tener registrado el dominio metalpaco, pues sí. La de maravilla que se llama metalpaco.pac.es. ¿Dónde es eso? Metalpaco es en España. No puede ser... España cañí, tío. Yo sigo un grupo que se llama Metalpachi. Metalpachi, bueno. En Instagram. Es maravilloso, ¿eh? Increíble, increíble. En serio, tío. Tiene el dominio. Sí, sí, sí. Me lo contó un día y... Te digo una cosa. Es que me hace gracia. Hoy he oído a un político del PP diciendo que lo que va a pasar mañana en Cataluña, que cuando lo escuchéis ya habrá pasado. ¿Cuando veas el cartel de leyendas? Sí. Van a anunciar el cartel de leyendas. Oye, si ponemos el cartel de leyendas aquí detrás, ¿qué nos denuncia Marcos o algo? A ver, no, pero hombre, si es verdad que ese cartel se va a enfadar, coño. Es que vaya la gente también. Marcos, a ver, tú puedes ser periodista, pero esto de ser periodista hay cosas que no se tienen que hacer. Y Marcos es un tío de puta madre que se lo curra un montón y para mí merece un respeto como para que vaya alguien y publique esto sin más. Una cosa es un fallo de la banda, ¿vale? Eso es un fallo de la banda, ¿vale? Lo ha publicado. Y a esos les va a caer el pulpo, pero no la pulpareda. No me van a tocar más en las tiendas. Pero, Ricardo, ¿qué te esperas de una banda que se llama D'Artagnan? No, pero es lo que yo he dicho. Yo jamás pondría una noticia que no es oficial del medio, porque es fatal el respeto a ese medio. Pero hay un medio que sí que lo ha publicado ya, ¿eh? No, hay por lo menos cuatro o cinco. Ah, sí. Porque les encanta. Pero el comunicado este que lo hacían hoy, esta tarde noche. Lo hacen siempre. El primer día de leyenda, ellos publican unas pocas de bandas a las ocho. Creo que han puesto que le van a publicar, lo suben allí en los carteles. Rock Imperium también lo hace. Yo creo que lo hacen todos los festivales o casi todos, ¿no? Que suben en las pantallas, ponen ya las bandas que van algunas para que vayan comprando ya entradas. Coño, que además está bonito que tú tengas allí esa novedad, ¿no? Joder. Puñete la gente, tío. Pero vamos, la primera que ha ido yo, digo yo, seguro que alguien. Y he puesto leyenda del tirón. Y digo yo, está claro que siempre hay alguien que mete la pata. A ver, todos recibimos correos que nos dicen, oye, hasta las 12 no lo publiques. O, por favor, no digas nada, o no difundas. Tío, los discos, para hacer review, no compartan, no. Igual que la portada del próximo mes en Metal Hammer, vosotros sabéis quién es. Ahora mismo voy a decir yo quién es. Ahora mismo. Díselo, díselo. En mi Facebook, ahí lo encontraréis. Está ahí. Yo lo digo, el pitufo gruñón. Bueno, ¿conocéis el grupo de Artañán? O lo vais a conocer. Yo no es poder a gente que se lo curra. Porque es que, de verdad, yo, es que se lo curra mucho Marco Rubio. Además es un tío de verdad, o sea, es un tío de verdad. Que yo no puedo hablar mal de él. Es que yo creo que Ricard está enfadado conmigo últimamente. No, no, Ricard está enfadado, solo. Pero a ver, Ricardio, yo me inclino que ha sido una pifía del grupo. Sí, pero esto no está hecho con mala leche. Por eso, por eso. A ver si son franceses que no se enteran de nada. No es por los franceses, es por el grupo francés. Pero seguro que son franceses o no serán deuda. Con ese nombre deberían ser franceses, ¿no? No. O sea, no está de modar aquello o lo de Olimpiadas y no sé qué. Que, por cierto, uno el otro día se quedó a gusto diciendo que yo me había pasado con lo de Gojita. Ah, sí, con lo de los comentarios, sí. Tampoco... ¿Qué ha pasado? ¿Qué dijiste? Que podían haber tocado sin los arneses, joder. Bueno, pues esto, que había un imbécil hoy de estos políticos que decía que lo de la vuelta de Puigdemont era como la España Cañí. Digo, pues si el bar de la España Cañí está en Madrid. Dice que Cañí, pues si España ya es Cañí y Metalpaco. Pues si somos todos Metalpacos. Y si un día sale Torrente 9, pues dirás, es que esto es al fondo lo que somos. Y un torero con el cuerno por el cubo, tío. Oye, yo lo sé frutifico, ¿eh? Que Ricard tiene una foto en el local España Cañí. Hombre. Es verdad. Coño, mira, a los Lapachos. Además, una de las personas aquellas que estaban, dice, por favor, eso no lo difundas en redes. Digo, no, esto no es ninguna necesidad. Además, oye, es que a mi tapio, yo soy Cañí. En el fondo, todos somos Cañí. Esto es lo que nos importa la retirada de Iron Me. Sí, exacto. Solo porque, a que sepáis, esto es lo que nos ha importado que Iron Me ya... Iron Me y los otros son Ramstein, ¿no? Y estos que tienes pintados detrás, que tienes... Estos de las caras pintadas. Estos no se han retirado. Estos son una leyenda que se van a quedar permanentemente con nosotros tatuados, porque los llevamos tatuados, en videojuegos y hasta en la sopa, si hace falta. Y la semana que viene tenemos a Jim Simons haciendo dos conciertos en España. O sea, que vas a tener Kiss mínimo tres semanas, porque Xavi no puede contar en un solo programa. Entre las dos fotos vuestras, que son ocho, no le llegan a los suelos los zapatos de Kate Perry ninguno de ellos. Yo no vengo hasta septiembre, si va a haber tanto Kiss por aquí. Aparte, no sé si leíste, es que el señor Jim Simons decía que estaba haciendo más dinero con esta gira en solitario que con Kiss. Porque no tiene que repartir, ¿no? Claro. Pero, ¿qué va a ofrecer este hombre? Más temas de Kiss, ya está. Que es lo que todo el mundo quiere oír. Sí, no, aparte, he visto repertorios y usted, me está tocando temas de Kiss que ya los tocabas con Kiss. Vale, pues ¿dónde está el atractivo de ver esto? Él solo, él. Bueno, ahora estar ya recortándote temas raros. Y bueno, y ver los dos escochbrite que lleva en la cabeza. Bueno, es que como mínimo, la gracia sería que tocase temas raros. Sí, no, ahora está incluyendo algunos, está incluyendo algunos poco habituales de Kiss y luego está tocando también versiones, el Ace of Spades de Motorhead. Ah, está ya. Sí. Sí, más y más. Tiene ahí, yo he visto también. El House of Pain de Van Halen. En serio, después me criticarán que me... Está hecho como un grupo tributo al rock, si es lo que está de moda, ¿no? ¿No lo está haciendo también Belladonna con Dio? ¿Qué? Hostia, lo del Belladonna. Maradadeu. Maradadeu. ¿Qué pasa? ¿Visteis algo de lo de Vaquen o qué? Ah, no, no, pero ¿qué actuó Belladonna en el Vaquen tocándoselo canciones de Dio? Ah, hable, mira. Tiene cuatro fechas, creo que son. Ya que estamos, ¿habéis visto cosas de Vaquen o no? Sí. No. Vale. Yo es que he estado dando un poquito de vueltas por ahí y, bueno, no me están... Al final, con unos carteles... Bueno, es que, claro, la leyenda esa peña ya la tiene montada. Con unos carteles de mierdosos. Allí 90.000 tíos y todo el jolgorio que se monta. Es de 5.000. La leyenda la tienen montada de hace años y, aunque traigan al Corro de la Pacheca a tocar, eso se va a llenar y eso va a estar a reventar de gente de todo el mundo. Eso lo tienen ganado. ¿Quién es? Y además, y además, y además, si hacen la cobertura que muchos festis hoy en día hacen streamings y tal, pero lo de esta gente es de locura. Es de locura. Si estabas un poquito al tanto, podías ver la Metal Battle por YouTube. Que si rollo tertulias preconcierto de las bandas más destacadas en redes. Después la gente está de, que es como Telefónica aquí, imagina esa Telefónica retransmitiendo el Resurrection, por ejemplo. Con full cobertura, en alta definición, pues Dutch Telecom a través de esa página de Magenta Music retransmitiendo no sé cuánto. Hombre, qué menos, ¿no? Si es el festival supuestamente más grande del mundo en este estilo ya. Bueno, pero te imaginas algo así, no se hace en ningún sitio. No se hace porque nadie ha conseguido, está tantos años como ellos, apostando por algo así. Pero bueno, va a quienes que ha creado marca. Ha creado una marca y la gente ya va por el nombre. Y tratan bien a la gente, ¿no? Porque yo nunca he escuchado ni a público ni a periodista. Sí, eso también. Pero yo lo digo también desde el punto de vista de que han sabido crear eso a lo largo de los años. Es decir, mira, hay un pequeño ejemplo que no sé si os habéis fijado. Mucho antes de que hubiera estas retransmisiones y estas historias, ya había un tío así con gafitas como yo, poca cosa, delgaducho, que cada año... ¿Di, Ricardo? Pero haces 1,92 de alto. No, 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 no lo digo por mí. Uno sigue así con gafitas y tal, que cada año antes de Bakken, y solo tenéis que ir al canal de Bakken y revisitar las 3 semanas anteriores de cada año antes del festival, un tipo que se hace llamar Harry Metal, que se pasa las 3 semanas anteriores al festival, 3-4 semanas, día sí, día no, publicando vídeo de la construcción del festival. Que si la producción, que si hoy está así, que si hoy está sa, aquí irá tal cosa, ahora llega el tráiler de no sé qué y explica no sé qué, va allí a los obreros. Oye, ¿qué estáis haciendo? No, cavando aquí porque por aquí va a pasar el tubo de la cerveza. ¿Y tú qué estás haciendo? No, mira, por aquí la fibra porque esta fibra va a suministrar no sé qué para los de televisión y tal. Vídeos cada año cuelga entre 15 y 20. Bueno, pues esto va calando, va calando, va calando. Como que ves lo que se construye, como que ves a la gente que curra, como que ves fotos del abuelo de turno, que es lo que prepara los currantes, la comida de los currantes, la abuelita que hace no sé qué, el del tráiler que trae no sé cuánto. Bueno, esto va, en mi opinión, esto va calando, va haciendo marca, va haciendo, después las retransmisiones y lo que sea. Y van llenando las redes y van machacando a la gente que le gusta el rock, el metal de historietas de estas, que también nos alimentamos todos de chorradas. Y así se crea la leyenda. Así se crea la leyenda. Y lo de la metal battle, que han creado escuela con lo de metal battle, la gente está ilusionada. Y además se ha demostrado que muchas bandas que han ido a metal battle, mira Criticsics, ahora ya, quiere decir que es una banda internacional y ganaron allí. Y quiere decir que los que han ganado este año, que son unos daneses, me parece, sí, me parece que eran TUS, sí. Quiere decir que la ilusión porque les hace y participan bandas de todo el mundo, de China, porque había uno de los finalistas este año que eran chinos. Quiere decir que el ambiente y cómo está hecho aquello, cómo está montado, yo lo sé por este, por Larry. Larry Brunner es uno de los tíos más de aquí de este país que más veces ha ido al metal battle. Además es el que ha organizado metal battle en España y él ya sabe que me tiene a su lado para cuando quiera y como quiera. Y que lo han hecho siempre muy bien, muy bien. Y quiere decir que, y no solo eso, pues es igual el cartel que pongan, si es que son los primeros de largo. Ya lo hacían, ya lo hacían. Y creo que lo puedo decir con un poco de conocimiento de causa porque hace muchos años que no voy, pero el primero que fui fue en la 99. Y ya lo hacían, ya sabían crear esa imagen cuando no había toda esta película ahora de redes y demás. Y lo han hecho a lo largo de los años. Y recuerdo un año que llegabas y te daban un libreto enorme de gordo y durante dos años se hicieron, como las instrucciones de los electrodomésticos que están en no sé cuántos idiomas, pues ahí lo mismo. Estaban francés, en castellano, en inglés, en alemán. Siendo conscientes de quién viene al festival. Cosa que aquí, por ejemplo, que el Barcelona Rockfest vengan, o Barcelona Rockfest o Resurrection, porque nos dicen que siempre hablamos del Barcelona Rockfest. Vienen guiris igual, pero nada, no se piensa en esa gente. Para nada. Pero a mí lo del backend, porque no sé si visteis, creo que se publicó solo en DVD, era un documental, duraba cuatro horas, que era sobre la historia del backend. No sé si lo llegaste a saber. Ya no lo viste. Y a mí lo que me sorprendió es que lo que empezó como una charanga de cuatro colegas del pueblo se haya convertido en el monstruo que se ha convertido. O sea, ¿cómo pasas de montar un concierto en el campo, que es lo que hacían, que traían a dos grupos, a poder contratar a Iron Maiden? A mí se me escapa. A mí se me escapa ese crecimiento. A ver, es un crecimiento de 34 años, eso sí. No de cuatro como algunos han querido hacer siempre. Y poquito a poco, porque ya te digo que si empezó en el 90, yo la primera que fui en el 99, y ahí éramos 25.000. No más. Si ves el documental, es que el primer backend fue, pero aquello, que había casi hasta vacas de público. No, no. Era una charanga de cuatro amigos de verano alemanes. No, no, y que ahora mismo está detrás fondos de inversión, está detrás Life Nation, en la producción está Life Nation. Quiero decir, están los gordos. Claro. Entonces, ahí puedo entender por qué está este crecimiento. No, no, está Life Nation detrás, están fondos de inversión y lo que quieras, pero siempre te aparecen los mismos dos de siempre como los promotores. Bueno, no sé hasta qué punto conservan el poder de decisión. Bueno, como el Primavera Sao, que el cabeza visible sigue siendo el Gaby, pero a la mitad del Primavera es parte de un fondo de inversión. Supongo que sea lo mismo. Tú sigues siendo la cara visible. Bueno, lo que sí, es decir, muchos festivales hacen streamings, Hellfest en arte, Grasspop en su página, retransmiten, pero la cobertura, la grandosidad de la cobertura y la amplitud de la cobertura que hacen, y llevan haciéndolo años, ¿eh? Porque yo me acuerdo de hasta casi 10 años atrás que ya lo hacían cuando nadie lo hacía. Y eso va calando, tío. Que la gente de la otra parte del mundo sepa, y ya os digo que eso es opinión mía, ¿eh? Lo compartiréis o no. Pero que la gente de un colombiano sepa que, hostia, en agosto, en estas fechas, sepa que tiene bolos para ver por un tubo y contenido del festival gratis, con buena calidad, sin cortes, joder, eso crea marca. Y al final, ¿qué pasa? Pues que la peña acaba pensando, yo quiero ir ahí. Y luego también han sacado, yo tengo, ¿eh? Bueno, me los dieron de promo, pero sacaron discos en directo de las actuaciones. O sea, yo tengo CDs en directo, por ejemplo, Testamen y Creator. Sí, yo tengo un montón aquí de DVDs de las diferentes ediciones y discos que se han grabado allí. Joder, uno de los, no sé, uno de los directos más famosos, por ejemplo, de Nightwish, es el del 2013 de Backend. En internet hay algunos temas de esa actuación que se han reproducido y eso que dicen de reacciones a tal tema y tal, millones de veces. Hay directos de este festival que se han hecho de Scorpions, de Nightwish, como digo, de Creator, de... Pero un montón. Es más, yo creo que esperaban a grabarlo ahí muchas bandas. Es decir, saben que tienen medios, saben que tienen públicos, saben que tienen buenos escenarios, saben que hay cámaras y que hay equipos profesionales. Coño, ¿dónde vas a grabar un directo? Pues ahí, obviamente. La banda gana, el festival también, porque le interesa que esto circule donde todo el año el DVD, el Blu-ray de turno. Y además, muchas bandas van a perder el culo por tocar ahí ya desde hace años. ¿En qué condiciones van a tocar todas esas bandas del Metal Backend mejores que ahí? Y algunas, hostia, yo me acuerdo, ¿os acordáis de, no sé si siguen, Gorgoroth? O sea, banda de Black Metal... Diría que siguen, pero sin el Gal, creo que siguen. Vale, pues esos tipos, estoy seguro que van girando por Europa y tocan de... ¿en qué salas? ¿En qué salas? Pues yo me acuerdo de ver cómo preparaban el escenario para eso, es una de las veces que fui. En horario de estrella, con unos crucifijos de la leche de gordos, con actores ahí, rollo peña actores allí crucifijados, con cabezas allí de cerdos o no sé qué coño era colgado, cadenas por otras partes, sangre, no sé qué. ¿Dónde van a tocar esos con mejores condiciones y toda la parafernalia que quieran? Lo de Gorgoroth, a lo que dices, sale en el documental ese que te digo, sale parte de la actuación de Gorgoroth. Hostia, yo es que estaba ahí y no me acabaron... bueno, nunca me acabaron de... pero es que me quedé flipado mirando de eso. Estos tíos deben estar flipando solo de tocar aquí, de esta manera. Pero flipando. Bueno, es que no me extraña esa leyenda, quiero decir, será casualidad, no, se lo han currado, no se lo han currado, ya no sé tanto. Sí, porque yo al gal en solitario creo que lo vi y era telonero de Mayhem, podría ser. Sí, 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 puede ser. En sala telonero de Mayhem. No, no, y cómo se monta todo, quién ha estado ahí, no sé, y ahora mismo. Hostia, tú te entras a la web de esta gente, ¿del sábado? Solo del sábado hay uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 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 dieciocho, joder. Diecinueve conciertos que van desde Baboon Show a Armored Chain, O'Claire de los Phil, a Mona Marth. Te gustarán más o menos. Violent, Exhumer, hostia, Tankar, Hirax, quiero decir que hay cosas underground. Testament, Avantasia, te gustarán más o menos. Incluso una banda tributo a Black Sabbath, que por cierto, femenina, que las puse un poquito por curiosidad, dos temas, y madre mía, digo, bueno, loquito, da igual. ¿Y cómo se llaman? Black Savage. Black Savage, bueno, menos el nombre es ingenioso. Bueno, quiero decir, bolos, hay por un tubo, y bandas que en la vida tendrán un vídeo grabado de esta manera. Bueno, en fin, que parece que sea yo el promotor. Pero es que lo de esta gente me parece... Nos la ha vendido, nos la ha vendido. Bueno, ya os digo su opinión, y supongo que porque es el que he ido más veces, y como que, claro, vas la primera vez y era lo que era, sí, un festival grande y tal, pero era lo que era, y veis, está, se ha convertido... Yo no he ido nunca a Bakken. No, no he dado la casualidad. Me llama más la atención el 70.000 toneladas que Bakken, ¿por qué? Bueno, quizá ha perdido un poco, yo recuerdo que empezó la fiebre, creo, aquí en España, montando autocares y demás, cuando, precisamente, ahora que estamos charlando tanto de que no vienen grupos y que no vienen giras y historias, cuando no venían grupos y giras aquí, la manera, ¿cuál era? Pues te vas a un festival como ese que está un montón de bandas, y recuerdo gente, amigos, que habían ido en la edición del 98 y que vinieron flipados y que aquí, quizá habíamos oído hablar un poquito de ellos, pero empezaban con un primer disco de bandas como Children of Bottom, Hammerfall, todos estos, con los primeros discos eran, bueno, sorprendieron, te gustarán más o menos, pero, joder, los primeros discos de estas bandas... Era el tiro seguro, sí. Era lo más fiable. Sweden, bien. No, no, y recuerdo venirlos y hablarte de, oye, que he visto una banda, que, bueno, que un bolo ha andado de la hostia y tal, y te decían, ¿cómo se llaman? Bueno, Children of Bottom. ¿Y quiénes son estos? Pues tal, tal, tal. Y al año siguiente vas tú y resulta que los ves otra vez, o acabas de dos años y dices, hostia, pues tío, vaya banda, que, bueno, manera de descubrir cosas y de que aquí no las veías, después ya vinieron todos y ya sabemos todos la película. Pues al ver, tendríamos que abrir una sección a cada vez que hagamos la tertulia de giras que no van a pasar por España. Sí, de esto empieza a ser ya... No, no, y no van a pasar, por si ya lo comentamos, pero no van a pasar por el tema de rentabilidad, los promotores no lesan los números, que ya lo comentamos, ¿eh? Lo que pasa que poníamos en tela de duda de que, bueno, quizá, seguramente es lo más probable, pero quizá no. Bueno, ¿sabes quiénes no van a pasar? Tampoco. Aerosmith. No, 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 porque no, 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 y ahora te lo digo, no creo que aquí congreguen a suficiente público como para ser rentable una gira así. Nada de Aerosmith, ¿te refieres? Aerosmith. Bueno, yo Aerosmith en Barcelona siempre era en el Palau San Jordi, o sea, la primera vez que los vi en el 93 fue en el antiguo Palau de Sports de la calle Lleida, y ya las siguientes ya fueron todas en el San Jordi a entradas agotadas, o si no estaban agotadas faltaba poco, o sea, aquí en Barcelona traían, pues eso, 20.000 personas, era el target de público a Aerosmith. No sé, quizá es que le tengo ya muy poca confianza al público del rock y del metal, le tengo muy poca confianza, y solo tengo claro que van a llenar Iron Maiden, Metallica, ICDC y Ramsey. Sí, pero oye, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, esto de Aerosmith, al principio de toda la movida íbamos al Palacio de los Deportes que cabía en 3 o 4.000. No, el de la calle Lleida creo que eran 8.000, Ricard. Pues 8.000, pero no era, lo otro ya es posterior, pero los que empezamos a ir a esos conciertos, cuando venían los motos, eran los 80 y todo aquello, íbamos al Palacio de los Deportes. Sí, no sé, si tú me dices 8.000... Sí, yo es lo que tengo entendido, que el aforo era de 8.000 personas. Sí, sí, pues ya está, pero bueno, no era lo mismo que después, sí, sí. Ya los restring no vienen, ¿no? Los restring es por el lavadito de cara que se quieren hacer, ¿no? Pero, Marta, es que te pedí, digo, pásame la nota esta y me la pasas en alemán. Para que aprenda un poco alemán, es que quiero que alguien aprenda alemán, yo no puedo. Yo siempre paso la original. Me la leí... En verdad lo pensé, ¿eh? Lo pensé. Dije, que dije, de la gran puta le he enviado la original. Digo, yo es que ya no le digo nada, ¿sabes? No, 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 es que yo le abrí lo que le di a traducir y mostrar, ¿sabes? ¿Pero la han publicado en algún otro idioma? Pregunto. No, ellos la han publicado sin en alemán y ahora yo me puse a visitar medios de Alemania a ver qué decían unos y otros y de lo que hablan es eso, de lavadito de cara por las acusaciones que tiene el vocalista de agresión sexual y tal y cual. ¿Sabes? Ya a ver qué están cotilleando por Alemania, ¿sabes? Pero esto, lo de la agresión sexual ya viene coleando de hace años, ¿no? Claro, pero es que el problema es que sigue coleando. Vale, o sea, no está un resuelto. Entonces yo pienso que el parón tiene que ver con eso, para limpiar eso. Pienso, ¿eh? A ver, si estamos a lo mejor cinco o seis años parados, pues, generito, después más pasta. Bien eso, ¿no? No está el gas más caro y pueden ser muchas cosas. Sí. Aunque yo lo veo por eso, por limpiar la imagen de la banda. O sea, cinco años parados. Si después te hacen una gira, van a necesitar no un estadio, sino tres. O sea, cinco años van a estar parados. A ver, aquí si vienen cinco... No, esta gente no sé cuánto van a estar. Son mis pájaras. Aquí si vienen ahora en agosto, no les hace falta gas aquí en el estadio de La Cartuja y eso arde solo. Sí, también es cierto. Vale, con el traje, te aseguro yo que el tío ese arde ahí. Sí. La verdad es que la artillería que llevan es la hostia. Sí, sí, porque es que lo de Rammstein, nada más, es que a mí me sobrepasa un poco, ¿eh? Porque es hostia... Vale, yo soy fan de Kiss, ¿no? Pero bueno, Kiss tiene que montar un espectáculo, pero bueno, son momentos puntuales. Lo de Rammstein es que es todo el rato. Es tu half a good time all the time, ¿sabes? No, no, yo desde que los Bill me has pasado en el estadio Olympic, ya no me creo que un estadio no pueda sonar bien. No me lo creo ya. Porque eso lo hicieron, ¿eh? Y te tiraba para atrás los cabrones. Quiero decir, en un estadio. Quiero decir que ya se puede hacer. Otra cosa es que, bueno... Eso es porque la lluvia asentó el sonido. No sé si lo asentó o no lo asentó, pero te juro que te daban el pecho. Y he visto ahí bolos de metálica y quien quieras que no te daban ni en la punta del nado. Bueno, ¿habéis escuchado el disco de The Purple? Que no siga rulando por ahí. No, hostia, pues creo que te va a sorprender. No lo has escuchado. Espera, no lo escuché entero. Escucha, son trece temas, escucho siete. Con siete no necesitan más. Yo lo he escuchado, bueno, de hecho me lo he comprado. A mí hay cuatro que me sobran, cuatro temas. Ah, no, a mí en líneas generales me parece un buen disco. Pero bueno, es lo que llevan haciendo ya hace diez años. O sea, trabajando su sonido clásico. El Guilán va justito y los temas son más melódicos para que no se tenga que forzar el hombre. Pero funcionan bien. Batería, la batería es maravillosa. Sí, eso es una de las que tiene. Yo soy muy fan de Ian Page y es que da gusto seguirle escuchando el swing que tiene el cabrón. Es increíble, es que nada más el disco es batería. Si tú escuchas solo la batería. No, si los protagonistas son la batería realmente y el teclista, el Don Airey, que también ya hace tiempo que está ahí a tope con los teclados. Y el Guilán, pues eso. Es la voz lo que se me hace. Hay algunas canciones que digo, mira, si le quitan la voz, lo preferiría. Se me hace pesa, ¿no? No sé, las estafas son muy largas, no sé. Quizás a lo mejor como un rito más para las baterías porque quiero... Cállate, un momento, déjame escuchar el Ray, déjame escuchar el Proceso. Pero no, pero el disco, en líneas generales, es muy digno. Disculpe, es muy digno. Es agradable, es muy agradable. Esa es mi opinión. Hoy está el otro jueves, pero es... Coño, son Deep Purple y se nota que son Deep Purple rápidamente. Exacto, siempre está aquello... Bueno, está el oficio. Y piensa que, bueno, sobre todo los tres que quedan, el Guilán, el Pace y el Glover, llevan tocando juntos casi 50 años. ¿Cómo no van a estar compenetrados? Bueno, ¿qué nos queda más? Porque tampoco hay que dar mucho la turra a la peña, ¿no? ¿Qué tenemos más? ¿Qué tenemos pendiente? Teníamos que criticar algo. Ya no, ya hemos criticado a todo el mundo. Creo que sí, que hemos criticado a todo el mundo. Yo creo que de lo que se habíamos comentado en el grupo WhatsApp no queda ningún tema, creo. No sé, ya nos darán caña, tranquilo. Yo solo quiero decir una cosa. Vi un comentario en el chat diciendo, joder, que es que habíamos nombrado a Axl Rose en plan por el disco de Shenke, ¿no? Sí. Porque yo, por ejemplo, dije que lo podían ver ahorrado. A mí Axl Rose me gusta. Fui a ver a Shenke cuando vinieron a Portugal, porque es el más barato Portugal que España. Y a mí me gusta. Es un cantante que siempre me ha gustado. Mira qué sillón. Es verdad que mi círculo lo odio entero. A mí me gusta. Pero es que, Marta, esto es un concepto. En ese disco no, no me gusta. Y sobra. Y me gustaría que esa persona, una vez lo escuche, me dijera si le gustan esa canción. Me encantaría. Pero, Marta, es que esto pasa, la gente no escucha ni lee. O sea, que yo, por ejemplo, puedo decir que no me interesa Axl Rose haciendo una versión de UFO, estando en ese disco de Michael Shenker, no quiere decir que no me guste Axl Rose. Y la gente coge la parte por el todo. Yo, a ver, los Guns N' Roses actuales no me interesan mucho. Pero yo he sido muy fan de esta banda y muy fan de Axl. O sea, no tengo nada en contra de Axl. No soy hater de él, para nada, vamos. A Petit for Destruction debe ser de los discos que más he escuchado en mi vida. O sea, pero ahora mismo, pues, Axl cantando UFO, pues no me apetece. Y eso quiere decir que, pero es que la gente lo, tío, ya eres un hater del Axl. Claro, pero me gusta que la gente, a veces, hombre, no hay que excusarse, no de nadie. Pero en el caso de Axl, joder, que es que a mí me gusta el tío. Yo me he cargado, cargado de estar en la ducha, escuchar a Gassan Roy y tú cargarte canciones cantando con él. Y los chillíos, ¿cuántas veces? Oyéndole en el coche toda mi juventud. Y eso lo he vivido y es muy bonito, ¿no? Cargarte las canciones como él se las carga ahora, ¿sabes? Axl ha sido muy grande, tío, y eso no se lo va a quitar nadie. Claro, pero ha llegado a ese punto, pues, no sé, que debería pensar hacer las cosas como Stephen Tyler. Bueno, y que se parece a Benny Hill cada día más. Bueno, es que está al punto. Señora, señora. Yo lo veo más Benny Hill, ¿eh? A ver a qué mutáis vosotros. Vamos a dejarlo ya, que si no nos vamos a oír todavía más. Sí. Bueno, chavales, hasta la próxima, que no sabemos, como siempre, no sabemos cuándo será, pues... Ahí estamos. Cartañán en septiembre. Y encima es la semana que viene. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy.